Las micro, pequeñas y medianas empresas tendrán que crear nuevos esquemas de trabajo para cumplir con la sana distancia y otras medidas de higiene en las áreas productivas. Y eso requiere una asesoría especial que debe ser gratuita, porque no están en condiciones de pagarla, coincidieron organismos empresariales. Tanto la Asociación Nacional de Empresarios Independientes como la Cámara de la Industria de la Transformación informaron que han abierto plataformas gratuitas de apoyo a sus agremiados. Es toda una rinquinería y eso, si no lo hacemos bien, pues trae un costo. ¿Estás de acuerdo? O sea, y trae un problema de espacios. Pues antes, el pequeño y mediano empresario ocupaba un cuartito y metía a 10 personas. Pues ayer no. En un comunicado, Cainter mencionó que se ha distribuido ante sus socios una guía recomendada de reactivación responsable para acompañarlos en el proceso de reapertura de actividades con los menores riesgos posibles para ellos y sus trabajadores en material de libre acceso y en su portal de Internet. La ANEI, por su parte, publicó en su portal una serie de 11 videos que todos pueden consultar sin costo para implementar las nuevas medidas, dijo su presidente, Fernando Luna Rodríguez. Para todos los pequeños y medianos empresarios del país, y es precisamente el anunciarles el protocolo, el decirles cuál es el protocolo, el decirle en 11 pasos cuáles son las cosas que se tienen que tomar en cuenta y es totalmente gratuito. En ambos casos dijeron desconocer sobre la asesoría ofrecida a través de la página del gobierno del Estado, pero sí mencionaron que luego de tres meses de contingencia, las pymes no tienen recursos, pues están en medio de una recesión de la que no saben cuándo saldrán. Con imágenes de Jesús Bocanegra, Telediario Francisco Zúñiga Esquivel.